Una prueba de desempeño de mi poderosísimo computador que tiene un procesador AMD Atron, es de 64 bits, tiene un disco duro de 500 gigas y 4 gigas de RAM, creo que este computador lo compré en el año 2005, era de los primeros que venía con 64 bits. Entonces, a este computador le instalé hace poco Linux Debian 12 Bookworm, es decir, tenemos el kernel 6.1 LTS, y voy a prender el super equipo, ahí por el ruido de los ventiladores se ve que arrancó el equipo, y le voy a aparecer el logo de la marca, de la marca ASUS, ahí en ese momento, y aquí le daría suprimir para ingresar al setup, entonces, decía que mi equipo tal vez tenía el disco duro fallando, pero creo haber encontrado un pequeño error, no estoy seguro, solamente lo voy a dejar aquí, aquí en Onboard Device Configuration, creo que era, entonces, aquí hay una opción que dice IDE Function Setup, Enter, y recuerdo que tenía habilitadas estas dos opciones, IDE Canal 0, IDE Canal 1, todo esto estaba habilitado, y se me hace que, posiblemente, estos dos canales IDE tengan problema, o se interfieran con el arranque de SATA, obviamente ya no se utilizan discos IDE, entonces, entonces, les habilité estas dos opciones, y creería que ese podría ser el error, creería, recuerdo que en ocasiones se me había bloqueado, pero buscaba el error en todos lados, durante el arranque, en ocasiones no, no, no mostraba el menú, no mostraba el logo de la marca, pero siempre creía, o siempre que pasaba eso, lo que hacía era cambiarle la pila, y volvía a funcionar, pero ahora me imaginé, hace poco volvió otra vez a presentar ese problema, y le hice este cambio, entonces, este es el menú group de Linux Debian 12, ya le instalé Linux Debian 12, así que tenemos un kernel 6.1, le instalé Linux Debian, inicialmente le instalé Linux Debian 12, con LXQT, y luego, en un video mostré, como que, como le instalé, y configure VSPWM, ahora, estoy intentando instalar Hyperland, en este antiguo computador, seguí todos los pasos de un video, que yo hice, como de, casi dos horas, tal cual todos los pasos, porque ya ni recordaba, tuve que ver del video nuevamente, simplemente, pero, Hyperland no funciona, o sea, se bloquea, creí que podría ser, por ejemplo, por el Display Manager, tenía LXQT, entonces, el Display Manager, era SDDM, y le cambié el Display Manager, a GDM, así que ahora va a aparecer GDM, esto que está aquí, es el típico, Display Manager de GDM, entonces, yo le he puesto, de nombre, usuario, el usuario, tenía el nombre, usuario, y aquí, en la parte de abajo, observen que está, LXQT, Hyperland, pero, si trato de arrancar Hyperland, se bloquea completamente, queda una pantalla en negro, y después, no tengo, forma de volver al Display Manager, y tengo que ir a una consola, TTY, reiniciarlo, y volver aquí, otra vez, al Display Manager, VSPWM, que ya me funcionó, pero, adicional a eso, le instalé Sway, como estoy en Linux Debian 12, lo único que hice, fue instalar, sudo apt install Sway, y ese, creí que iba a fallar, porque si fallaba Hyperland, que necesita Wayland, supuse que Sway me iba a fallar, pero, ahí está funcionando, está funcionando Sway, solamente hice, sudo apt install Sway, y está funcionando, obviamente, previo a eso, hice todos los pasos, para instalar, instalar Hyperland, todos los pasos del video, de una hora, de dos horas, entonces, aquí, por ejemplo, puedo abrir, Neo Fetch, ahí dice, que el terminal, que está utilizando, se llama FUT, ahí está funcionando, FUT, funcionando, ahí está, el número 2, acá arriba, hay una barra, hay un lanzador, de aplicaciones, tal vez no se alcanza a ver, pero aquí, hay un lanzador, de aplicaciones, y aquí, podría lanzar, Firefox, y aquí, voy a abrir, el clásico, Blender Movie, Tears of Steel, tengo audio, tengo video, de entrada, se está reproduciendo, a 360p, una super calidad, de 360p, y aquí, si le damos estadísticas, dice, que se han perdido, 57 tramas, 57 tramas, de casi 1000, ahí, 58 de 1010, alcancé a leer, o sea, se perdería, casi el 6%, de las tramas, más, aquí, aquí, tal vez, a 240, ya se comporte mejor, y algo adicional, es que también, le instalé, la barra, Waybar, es decir, estaba haciendo todo, para que funcionara, Hyperland, y entonces, ya había instalado, Hyperland, instalé, Wayland, WL Roots, y todo, siguiendo el, super tutorial, de 3 horas, pero aquí, por ejemplo, si yo abro, otra terminal, de comandos, bueno, los comandos, son idénticos, a los que utilizo, en i3, pero aquí, yo podría dar, Waybar, la barra, de aquí arriba, no es, no es, Waybar, es, no sé, cuál sea el nombre, pero si yo lanzo, Waybar, aquí aparece, una barra adicional, esta de aquí arriba, esta sería, la barra de Waybar, que la lancé, solamente, con este comando, Waybar, aquí dice, Waybar, y tendríamos, entonces, una barra, y la barra de Waybar, podríamos ingresar, a la configuración, y modificar, esa, cambiar, que arranque, la barra de Waybar, y que no arranque, esta barra, que viene por defecto, aquí, por ejemplo, debería poderle, cambiar, el volumen, tal vez, este debe ser, de volumen, no, esto es el que será, no, estoy conociendo, la verdad, sobre Sway, aquí sigue la prueba, no estoy seguro, si está instalado, libre office, no creo, así está instalado, voy a abrir libre office, es una prueba de desempeño, funcionando, libre office, writer de libre office, aquí tenemos, no pude, Sway, en, Debian, GNU, el teclado, está en inglés, Bookworm, si tengo, terminator, está aquí, el resumen, de mi sistema, un poco más grande, no he instalado, htop, ok, ahí sale, htop, 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 dice que los dos procesadores, están al 70%, la swap, dice que está, en uno, perdón, la memoria RAM, en 1.1 gigas, y la swap, no se está utilizando, y tenemos abierto, en este momento, Firefox, con la película, de Blender Movie, tenemos por acá, libre office, y usualmente, no sé si aquí funcione, imprimir pantalla, no creo, no estoy seguro, tal vez está, GIMP, aunque GIMP, no está instalado, pero bueno, una prueba rápida, de mi poderosísimo computador, ol, un próximo, aquí puede ver y más,